Tengo 100 porciones de terreno y hay 100 jugadores atrapados en esta caja. Cada jugador tendrá su propia porción y una hora para construir lo que quiera. Al final de este video, mis amigos y yo elegiremos la porción que sea más épica. ¡Denme un terreno! ¡Épico! La porción de terreno que sea más épica ganará 10,000 de los verdes, es decir, 10,000 dólares. ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Denme un terreno! ¡Eso! Este reto ya comenzó. Cada quien tiene su porción y Carl es uno de los constructores. Porque Carl tiene prohibido salir a cuadro hasta que gane un reto. Este tipo no pierde el tiempo, está haciendo lo suyo. Llevamos dos minutos en el reto y esto es lo que han construido hasta ahora. Hay 10,000 dólares en juego. Oigan, este tipo no está haciendo nada. Chris, te preguntaré algo. ¿Qué haría si hago esto? ¿Por qué me haces esto? Sí, perdón, lo siento. Mire, nos vemos. Este tipo no sabe qué está pasando. Boy Jedi está construyendo la base de un rascacielos. ¿Pero qué es lo que está haciendo ese tipo? Frost Knives, ¿estás en la línea? Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Justo ahora estoy haciendo un skin. De acuerdo, vuelvo contigo en unos 30 minutos. Este otro está haciendo una montaña con césped. Ey, deja que él haga lo que él quiera, amigo. Voy a dejarle unas palabras de aliento. Lindo césped. Muy bien, iré a darle a Carl un poco de ayuda. Este tipo está haciendo mi logo. Eso no es nada original. Te lo garantizo, Jimmy. Es un calamardo guapo. Ese de ahí es un regalo para un político. Intenta halagarme, pero no le funcionará. Quiero algo épico, no un halago. ¿Tú hiciste eso, Chandler? Pues claro. Chandler, intento hacer algo que nos beneficie a todos. Ya déjame en paz. Oye, no veo tu cámara. ¡Basta! ¡La voy a recuperar! Tal vez si alguien fuera creativo, haría un laberinto majestuoso. Haría algo épico. Creo que fue muy claro. Ganará lo más épico. Aunque te halaguen sin parar, esta persona se pasó de la raya. Dice, son geniales. No hay nadie más asombroso. Ven en los diez mil. El Jimmy 2D no es real. No puede hacerte daño el Jimmy 2D. Eso es. Voy a ponerme mi bigote. Listo. Mucho mejor. Oye, esta persona hará un no puede ser. Hará una montaña rusa. Calamardo se ve increíble. Voy Jedi. Necesito que vayas a mi sección y comiences a trabajar. No dejan que salga en pantalla hasta que gane. Ven y reclama. Mi porción como tuya. ¿Es esta cosa enorme? Es un rascacielos gigante. No, pero debes irte a mi lugar. ¿Mi rascacielos? Ahora que pasó un tiempo, veamos qué están haciendo todos. Chicos, ¿qué creen que sea esto? Parece una alcancía gigante. Ahí es donde pones las monedas. Es un buzón de correo. ¡Bú! ¡Aburrido! ¡Fuego! Mi demonio de parálisis de sueño. Es un pulgar de mini espías. Les diré la verdad, chicos. Todo se ve bien, pero este ojo necesita cirugía. Ah. ¿Jimmy? ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu logo? ¿Qué es eso? Esa es la torre de IKEA, amigo. ¿No lo sabes? ¿Qué creías? Tenemos seguidores falsos de PewDiePie aquí. Oye, no me pongas en evidencia. No es cierto. Está siendo Boy Jedi. Eso es. Parece que está haciendo lo mismo que la persona de al lado. Ojalá pudiera copiarlo y pegarlo. Boy Jedi, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué hay de ese otro buzón gigante? Carl hizo esa increíble construcción solo. Ya veo. Jedi, quiero que me veas de frente. ¿Qué está pasando? Mi porción era muy pequeña. Así que vine a esta porción idéntica a recrear lo que hice allá. ¿Por qué lo hiciste? Este es más genial. ¡El juego se acabó! ¡Uy, Carl! Son turbios. ¡Regresa aquí! ¡No fue mi culpa! ¡No, no! ¿Qué es lo que intenta este brillante sujeto? Hola, ¿puede darme un... ¿Puede darme cuatro helados? Nuestra máquina de helados no funciona bien. La tonta máquina de helados se rompió. ¿Qué se supone que haga ahora? Oye, Jimmy, Jimmy, Jimmy. ¿Lo pondrás en modo supervivencia? ¿Lo ves? Ni siquiera gritó. No está en su computadora. Iré a ver qué está haciendo. Chandler. ¿Por qué Carl no está aquí? Estaba justo al lado tuyo. No lo escuché. Oye, llevaré un rollito como castigo. No está. No sé a dónde se fue. Seamos honestos. Seguramente hará algo que solo le dará risa a él. Son 8.82. ¿Cómo se encuentra? Quería comprarle un helado a mis amigos para agradarles más. Wow. Ahora sí hay muchas cosas geniales. Mira esto. Es un pequeño dragón con su ejército. El hoyo de los haters de Mr. Beast. Tienda de Mr. Beast. Use mascarilla. Ese letrero no me detendrá. No sé leer. Wow. Hay todo un Club Penguin aquí. Wow. Míres el lagarto. Oh, wow. Es Bob Esponja. Y lo hicieron con esponja. ¿Es un Bob Esponja disecado? ¡Atención! Les quedan solo 15 minutos antes de juzgar qué tan épicos son. ¡No es suficiente! De acuerdo. Lo aumentaré. Les quedan solo 20 minutos. No puede ser. ¿Qué es esa monstruosidad? Mamá, ¿puedo comerme esta rosquita? No. No puedes comértela. Despídete de tus labios. ¡Come calzón! Mira las tomas aéreas que tengo de todos los terrenos. No es posible. Wow. Hay alguien pisando la cabeza de otro. ¿Alguien escribió bro y meme y se fue? Chandler, ¿quién crees que ganará? La persona que construyó todo un baño para mí. Chandler ama hacer popó, así que le hice esto. No lo ven. Es donde confinaron a Jimmy, idiotas. Y esa es la cámara. ¿Qué está haciendo, Carl? Genuinamente no sé lo que está haciendo. Todavía pregunta por qué no tiene cámara. Quería comprarle un helado a mis amigos para agradarles más. Lo siento. Tengo que ir a cuidar a mi primito que está en el hospital. Apreciaría que me eligieran. Les deseo a todos muy buena suerte. Dale un lugar en la próxima competencia. Garantizado. Blue Slime 231. Te amamos. Es Gunther. Hizo a Gunther. Es tan lindo. ¿Y si le prendiera fuego? Lloraría. Miren eso. Alguien hizo una linda casita. Es linda. No es nada espectacular, pero sí es muy linda. Y ahora está en llamas. ¡Para! Guau, Jimmy, ven a ver esto. Sí, no sé si tendrá tiempo de terminarlo. ¿Soy bienvenido aquí? ¡Hola, Dream! Te acabas de unir al servidor. ¿Qué cuentas? Tienes 10 minutos para construir lo mejor que puedas. No, podría ser un juez. Dream, en este video le dimos a 100 jugadores distintos una porción y quien quiera que haga la más épica estructura ganará 10 mil. Es increíble. ¿Cuál te gusta más de estos? Dream tiene una perspectiva fresca e imparcial. Es difícil. Muchos de ellos son muy buenos. Guau. Si lo organizo, ¿te enfrentarías uno a uno contra Tecno Blade en mi canal? ¿En 1.15? ¿Esos son tus requisitos? Creo que sería injusto con él porque esta no es la versión que tiene, pero sí. Oh, dijo que era mejor que Tecno. ¿Por qué siempre alteras lo que digo, Mr. Beast? Esto no me gusta. Es la magia de la edición. Lo dijiste. ¡Sí! Creo que sería injusto con él. Yo soy el mejor. Ok, alto. Este es mi favorito hasta ahora. De acuerdo, se acabó el reto. Él gana 10 mil. Confío en Dream. Él tiene el récord mundial. Guau, Jimmy, literalmente eres tú. Emergiendo del mundo, sosteniendo otro mundo. Ay, mira, eso es fantástico. Esto es asombroso. Sí, mira el letrero. Guau, ¿qué? Escribió mal qué. Oye, Dream, quizá te preguntes por qué Carl no está con nosotros. Es verdad. ¿Está compitiendo? Se fue del estudio de grabación. Chandler, le traje un helado. Chris, Chandler, Dream, quedan 60 segundos para dejar de construir. Den la vuelta, vean todos sus edificios. Faltan los toques finales. ¿Creen que Carl regrese antes de que acabe el tiempo? Quedan 60 segundos para dejar de construir. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Hola, chicos. Antes de que me juzguen, les traje a todos helados de McDonald's. Porque acabé mi reto muy rápido. ¿Por qué están en un vaso? No tengo aire acondicionado porque aún no gano un auto. No solo no has ganado un auto, tampoco has ganado nada. Bueno, no sé. Puede ser que este helado te ayude a calificar a los jugadores. Ahora tengo helado en el pantalón y estoy muy molesto. Eso merita que te bajemos puntos. Moriré. De acuerdo, no pueden seguir construyendo. Ahora empecemos a juzgar. El helado sabe bien. Pero somos jueces serios y le diremos no a los sobornos. Jedi, tenemos un problema. ¿Qué problema? Me interrogaron. ¿Construiste? Construí por ti. No lo terminé porque tuve que reiniciar. Sí, claro. Soy muy bueno construyéndolo. Por aquí tenemos un ave. No cualquier ave. La avestruz de Chandler, dice el letrero. Gracias por decirlo antes de calificarlo. Le doy un 3 de 10. Le doy un... ¿Dónde está el avestruz de Chandler? Le doy un 4. Yo le doy un sólido 7. Ay, corazones. ¿Quién es ese? ¿Acaso soy yo? Sí. ¿Cuánto le das? Uno. Jimmy no aceptará ningún soborno. ¿Qué es eso? Oh, es la porción de Carl. Jimmy, ¿quieres que te muestre algo que yo mismo hice? Espera, eres el tipo que me dio un helado, ¿cierto? Sí, sí fui yo. 10 de 10. Yo te daré un 0. Carl, no ganarás porque Chris te dio un 0. ¿Qué? ¿Sabes qué? Le daré un 1 para que gane. Tu puntaje total no es suficiente. Perdiste. Ay, les di helado. ¿Saben qué? Hoy Jedi fue el que construyó todo esto. Me encanta este. Quizá no sea el edificio más grande, pero hay mucha creatividad aquí. Dinero para regalar, el hoyo de los haters de MrBeast y todos nuestros seguidores. Le voy a dar un 8. 8.5. 7. Creo que le daré un 8, es asombroso. Amo el oso polar. 10. Dream, ¿cuánto le das? Ah, creo que un 7. Siento que es un 8.5. Es genial, pero no es nada extraordinario. Le voy a dar un 6. Oye, eres un tonto. Bueno, esta es una tienda gratuita. Tiene luces funcionales. Le daré un 1. En fin, lo siento, él no ganará. Esta es una especie de cofre de tesoro. Voy a darle un 7.6. Yo le daré un 9, porque creo que tiene muchas cosas aquí dentro. Yo le daré un 9. Yo le voy a dar un 6. Chandler, ¿por qué un 6? Espera, ¿es un cofre del tesoro? No. Ay, no me fijé en lo de atrás. ¿Cuánto le das ahora, Chandler? 8. Un 8. Está bien, sí. Siguiente. Creo que es lo más genial que hemos visto hasta ahora. Dream es mejor que... ¡Pi! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y asiente con la cabeza. Creo que yo voy a ponerle 10 por esas bolas de acero. Sí, voy a darle un 9. No sé si es tan genial como el cofre, pero está cerca de serlo. Le daré 7.5. Yo le doy un 8. De acuerdo, el dragón está a la cabeza y este bioma de hongo es lo único que queda. Es lindo, pero... Elegimos al dragón como el más épico. The Gamer, ¿sabes por qué estás en esta llamada? No. ¿Ves este cofre del tesoro? Sí. ¡Lo venciste! ¡Tienes el primer lugar y te daremos 10 mil dólares! ¡No puede ser! ¡Muchas gracias, Mr. Beast! ¿En qué vas a gastarte el dinero? Creo que voy a mejorar mi PC y darle el resto a mi familia porque mi primo tiene COVID. Ahora tendré que darte 11 mil dólares. Literalmente estoy temblando ahora. Esperemos que esos 11 mil dólares hagan que dejes de temblar. ¡Ánimo! Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.